Compañero dominicano le tira con todo a Juan Soto y lo tacha de sobrevalorado. José Ramírez y los guardianes de Cleveland acusados de hacer trampas. José Abreu es despedido por los astros de Houston. Prospecto de los Yankees se enfrenta a cirugía Tommy Young. Todo esto y mucho más a continuación. ¡Vamos allá! Los astros de Houston han tomado la decisión de despedir a José Abreu de una vez por todas. Luego de una lucha constante con mejorar su ofensiva que lamentablemente no pudo vencer. Después de que Abreu comenzara esta temporada con un bajón ofensivo. Pateando de 71-7 el jugador de 37 años de edad. Aceptó ser enviado al complejo de entrenamiento de primavera del equipo en West Palm Beach. Donde los directivos del equipo esperaban que pudiera solucionar los problemas con su ritmo de swing. Y disfrutar de un reinicio mental. Sin embargo desde su regreso el equipo disputó un total de 16 juegos. En los que se ponchó 10 veces y logró solo 7 hits y una base por bolas en 43 apariciones al plato. La falta de competitividad de José Abreu en un momento importante durante la novena entrada de la derrota del lunes por 4-3 contra los gigantes de San Francisco. Subrayó un hecho que muchos observadores de este equipo habían aceptado desde hacía mucho tiempo. Tenerlo en el roster de 26 hombres se volvió insostenible para un equipo que intentaba recuperar su lugar. Abreu se fue disputando 176 juegos, 72 anotadas, 142 hits, 25 dobles, un triple, 20 honrones, 97 carreras remolcadas, 46 boletos y 158 ponches. Pues pocos acuerdos en la historia del deporte de Houston han sido peores que el de José Abreu. Abreu está en el segundo año de su contrato ganando 19.5 millones de dólares. De los cuales los astros de Houston deben hacerse cargo, así como también de los otros 19 millones que les corresponden en el 2025, que son un total de 39 millones de dólares. Por otro lado, los Rays de Tampa Bay liberaron a Harold Ramírez. Los Rays se liberaron al bateador designado y jardinero Harold luego de la DVA de la semana pasada, según Mark Topkin del Tampa Bay Times. Ahora es agente libre y puede firmar con cualquier club de los Rays. Seguirán pendiente del resto del salario de 3.8 millones de dólares de Ramírez. Quedan alrededor de 2.19 millones de esa suma por pagar al momento de subir este video. En otras noticias, prospecto de los Yankees, Everson Pereira enfrenta cirugía Tommy Young. El prospecto jardinero de los Yankees de New York, Everson Pereira, requiere cirugía Tommy Young, informó Andy Martino de SNI el viernes por la mañana. Según Martino, Everson Pereira se someterá a un procedimiento de aparato ortopédico interno para reparar su codo. Una variación cada vez más popular de la cirugía Tommy Young, que normalmente presenta un tiempo de recuperación más rápido. De todos modos, es probable que Pereira se pierda el resto de la temporada 2024. La filial AAA de los Yankees de Nueva York colocó a Pereira en la lista de lesionados de 7 días el 30 de mayo y fue trasladado a la lista de lesionados de temporada completa el jueves, donde estaba bateando 265 con 10 honrones, 27 impulsadas, 5 bases robadas y un OPS de 859 en 40 juegos de acción AAA, antes de sufrir una lesión en el codo. Nos vamos a otra noticia donde el umpire lo echó del juego por hacer nada. Lane Thomas fue víctima una vez más de las malas decisiones arbitrales en la MLB. En un encuentro entre los nacionales de Washington y los tigres de Detroit del umpire principal, Emil Jiménez expulsó al bateador a Lane Thomas de los nacionales de Washington por aparentemente discutir un tercer strike en su turno al bata, lo que significó su ponche. Lo curioso de este caso es que Lane Thomas no dirigió una sola palabra a Emil Jiménez, quien lo expulsó básicamente por nada. De hecho, en el video se puede ver claramente que Lane Thomas no dijo nada, simplemente se volteó y miró al umpire, quien interpretó esto como una ofensa y procedió a expulsar al jugador del juego. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, comenzando por los comentaristas de la transmisión del juego, quienes mencionaron claramente que el bateador no había dicho nada, señalando, eso simplemente está mal. No es la primera vez que ocurre en la temporada. Este incidente con Lane Thomas no es el primer caso extraño de expulsión en la temporada 2024. Ya hemos visto un par de expulsiones bastante insólitas, como la de Aaron Boone, quien fue expulsado por un umpire que escuchó a un fanático gritar desde las gradas. El umpire no vio al fanático y pensó que era Boone, quien estaba gritándole, por lo que lo terminó echando de el juego. Nos vamos a Nueva York y es que jugador dominicano le tira con todo a Juan Soto y lo tacha de ser sobrevalorado. De acuerdo con información del The Athletic, un actual jugador de la MLB de origen dominicano, nazó una dura crítica contra su paisano Juan Soto y dio a entender que el jardinero de los Yankees es un pelotero sobrevalorado. Sin revelar su identidad, un pelotero quisqueyano de grandes ligas arremetió contra Soto tras declarar que su compatriota no es tan buen jugador como todos creen. En pocas palabras, señaló que es un béisbolista inflado. Podría ser una elección de despecho, para ser honesto, siento que todo lo que hace es tomar bases por bolas y batear sencillos y no batea para poder como lo presentan. Tampoco es buen jardinero, expresó el pelotero dominicano, que prefirió mantenerse en el anonimato durante una entrevista con el The Athletic. A pesar de la dura crítica que recibió Juan Soto por un colega de su misma nación, la fiera ha tenido una gran temporada tras haber sido cambiado de los padres a los Yankees durante el invierno pasado y se ha establecido como uno de los mejores bateadores de la liga previo al descanso por el juego de estrellas. Trampa en los Guardians. Esta es la polémica razón por la que José Ramírez ha conectado tantos conrones y esta es una polémica que se armó en las redes sociales. ¿Qué tiene que ver una serie de remodelaciones al Progressive Field con el increíble aumento de honrones de los Guardians? Sí, José Ramírez están hablando de él. Aparentemente nada, pero revisemos qué es lo que está pasando en Cleveland. Durante la temporada baja, a la casa de los Guardians se le hicieron una serie de remodelaciones como es común entre los equipos. Algunos de los cambios incluyeron eliminar algunas secciones de asientos del parque en el piso superior de los jardines derecho e izquierdo. Estas áreas fueron reemplazadas con lugares al aire libre para mejorar la experiencia de los fanáticos. Sin embargo, estos cambios aparentemente habrían creado un efecto túnel de viento en el estadio, lo que aparentemente podría haberle dado una ventaja a los bateadores a la hora de conectar cuadrangulares según un video que circula en redes sociales. ¿Qué dicen los numeritos? En el video se observan algunos batazos con muy pocas probabilidades de ser cuadrangulares que finalmente terminan volándose la barda, como el polémico gonrón de David Frye a Andrew Shuffin en mayo de este año. La reacción de Shuffin entre rabia y sorpresa fue entendible. ¿Por qué? Porque de acuerdo a StatCats, este batazo solo habría sido cuadrangular en 11 de los 30 parques de grandes ligas. Todos los batazos con estas características durante la temporada fueron elevados de rutina que ni siquiera llegaron a la franja de advertencia en otros estadios. Otro dato importante en este caso es que en lo que va de la temporada, los gonrones y dobles del Progressive Field han aumentado más del 20% sobre el promedio de la liga según StatCast. El año pasado, el equipo de los Guardians terminó en el último lugar de la MLB en gonrones con apenas 124 durante la temporada 2023. Sin embargo, este año están empatados en el octavo lugar de las grandes ligas con 72, más de la mitad del total del 2023, cuando solo ha transcurrido un tercio de la temporada. Los numeritos de José Ramírez. José Ramírez es uno de los mejores peloteros en las mayores y no hay ninguna duda al respecto. Y aunque sus gonrones han incrementado esta temporada respecto a la anterior, no necesita de ningún túnel de viento para demostrar su poder en la caja de bateo. Y en la campaña actual, Ramírez ha conectado 18 vuelas cercas, más de la mitad de los que conectó en la temporada pasada y en apenas un tercio de temporada de la MLB. Ojo, esto lo están diciendo en redes sociales, esto no lo digo yo, yo solamente les traigo lo que está en las redes sociales. O sea, yo no comparto esta opinión, así que antes de criticar, no vayan por ahí. Y hasta acá el video de hoy, esto fue Conplay con los mejores de la última hora del mejor béisbol del mundo. Noticias y rumores. No olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y activar las notificaciones, sin más que agregar su servidor ConplayCD. Gracias. Nos vemos. Gracias.